Hola a todos, muy buenos días. Estamos por la pantalla de Canal 7 para todos los santeaños, acompañando desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero a todas las familias santeañas que siguen este portal 11. Tenemos mucho contenido como siempre y en esta oportunidad te vamos a mostrar imágenes y notas acerca del aniversario número 25 de Radio Universidad 92.9, el dial que acompaña también a todos los santeaños a través de la radio, un espacio que está disponible para difundir y promover la ciencia y el conocimiento que se genera aquí en la Universidad. Este servicio público está cumpliendo 25 años en este mes de noviembre y te vamos a mostrar acerca de Radio Universidad en este primer bloque. Radio Universidad está cumpliendo 25 años en un momento de madurez institucional y del lugar que tiene la radio y los medios de comunicación en la Universidad. Hace poquito en el plan estratégico de la UNCE se ha incluido la concepción de la comunicación como un derecho humano. Esto es muy importante porque desde ahí entendemos a los medios de la universidad y a la radio como medios públicos y además como medios que juegan con otras reglas. Nosotros al ser un medio sin fines de lucro y nuestro principal objetivo es abrir nuestras puertas y darle lugar a las distintas voces de la universidad para que puedan salir afuera a la comunidad y también a otras voces de la comunidad para que puedan venir aquí a la radio. No había un peso en la universidad, la universidad estaba con muchos problemas económicos, el país estaba con problemas económicos y me dice, bueno, a ver qué puedes hacer. Entonces empecé a averiguar, a conversar con gente que entendía la radio y me dije, bueno, lo primero que tienes que hacer es un espacio, el equipamiento y las personas que se van a ocupar de la radio. Y así, conversando, conversando con algunos alumnos, incluso de la carrera de electromecánica, conocí a un alumno de apellido Johansen y Johansen me dio la idea y dice, bueno, yo le puedo fabricar el transmisor, yo le puedo armar. Bueno, con eso pasó todo este tiempo hasta la inauguración y ahí le dimos impulso a la radio, nombramos un director, nombramos los locutores, compramos equipamiento y con eso salimos ya en tiempo y forma, digamos, pusimos bien las antenas. Yo me vinculo con la radio cuando estaba en mi gabinete, suena el teléfono y me dice la secretaria del rector, la necesito. Y me pidió el rector que me hiciera cargo de la instalación de la radio. Había que calcular todo, había que armar lo que se llama carpeta técnica. Pero no solo es el equipo, sino la localización, dónde va a funcionar para que pueda ver si puedo poner lo que necesito. Había que dedicarse a la obra civil, ver el aislamiento, la parte acústica, de todo. No solamente techos, paredes, sino vidrios. Ha sido una época de mucho desafío, muy difícil, de mucha actividad. Pero contento, alegre, conforme, porque pienso que hemos hecho, le hemos dado un buen impulso a la radio en ese momento. Hicimos todos los cambios técnicos posibles y empezamos a tratar de llegar al público de otra manera. Era un tipo de radio, más que nada, que informaba y acompañaba. Para mí la radio es eso, es compañía. Es prender el receptor y sentirse acompañado. Hay que seguir apostando al crecimiento porque la lógica por la que se rigen los medios universitarios no es una lógica comercial. No se trata de que está al aire o se sostiene el programa que más vende, o el programa que más se ve, o el programa con el periodista más conocido, más canchero. Sino que tratamos sobre todo de mostrar las voces que no están en los grandes medios, las voces que por ahí no tienen lugar en otros espacios públicos. Y te vamos a seguir mostrando cómo piensan y cómo sienten los miembros de la comunidad universitaria a través de estas preguntas algo incómodas en este cuestionario de Proust. Mi mayor logro ha sido recibirme de contador y en esta Casa de Altos Estudios. Haber estado en la bandera de la nación y de la provincia en nuestra universidad. Trabajar. La vida. Mis padres, mi familia en sí. Mi familia. Las malas ondas, las malas noticias principalmente. Las injusticias. Las personas con mala vibra, con mala energía. Me gusta una de Billy Joel, Honesty. Las que toco en piano. Me gusta tocar el piano y toco música clásica y me gusta. Me quedaría con Inconsciente Colectivo de Charly García y Barro tal vez de Luis Alberto Espineta. Me gustaría aprender a hablar inglés fluido. Es un sueño que tengo. Me gustaría desarrollar más los idiomas. Las mentiras y la falsedad. Yo no, yo soy perdonadora. No me quiero ni juez, ni Dios, ni tampoco un dechado de virtudes. Así que yo perdono todo. Una gran mentira, una infidelidad. Me gustaría jugar al fútbol y al básquet. Me gustaría emprender muchas cosas que se me cruzan en la mente y son muy variadas. A bailar. Bailarina de danzas clásicas o bebés. Y en creer que no tengo defectos. Tendría que preguntar a los que viven conmigo. Temperamental. Soy temperamental. La ambición. La ambición. No sé si será a veces bueno y a veces malo. Creo que los viajes que he realizado estando en beca son la mayor locura. Creo que es personal. Pero ha sido cuando era chica, adolescente, de irme de mi casa. La mayor locura. No he sido una persona de hacer muchas locuras en mi vida, pero puedo retrotraerme a la época de la secundaria. Cuando una que otra vez me escapé, la famosa hacerse la cuca, la rata. Bueno, eso. Me gusta trabajar todos los días con personas de alta calidad humana, como son mis compañeros de la UNCE. Y trabajar por una institución que forma alumnos profesionales día a día. Y me gusta el ambiente, me gusta compartir con los colegas del departamento y compartir también con los alumnos, transmitir las ganas de enseñar y de aprender también. El resultado global de esto es un aprendizaje neto. La UNCE para mí es mi familia y me siento comprometida. Me siento que me escuchan, que tengo una voz, que tengo un voto. No puedo pensar mi vida sin la UNCE. Nos vamos a un corte, pero antes te invitamos como siempre a que ingreses a las redes sociales de UNCE TV, que nos busquen también en Facebook, en YouTube, subimos toda la información de la universidad. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con mucho más. ¡Porta alunce!